Los amigos están muy contentos porque les he limpiado el recibidor. Todo recogido impecable. Esto no lo he podido filmar, pero ha sido parte del zafarrancho. Ya nos quedan ahí un poco en la sala. Y bueno, os quería enseñar esto, no sé si se verá bien o no. Es un columpio. Se lo he hecho ayer. Pero no se sube. Bueno, se han subido cuatro o cinco veces. Yo creo que están cantando porque les gusta. En el fondo están contentos. Se lo he puesto así, de tal forma que cuando ellos estén aquí puedan ver los pajaritos de la calle que se comen en el alpiste este que les sobra, que les he hecho en la acera. Y que no estén en la ventana porque antes cagaban. Y bueno, voy solucionando, que se manchaba más. Ahora ya aquí no manchan nada y eso se queda impecable, que ya ha limpiado. Y tienen un piso para abajo también. Bueno, lo he hecho con materiales reciclados de lo que tenía por aquí. Plumas que me he encontrado, una camiseta que me la regaló un chico y un ingreso. Estoy muy contento y quería comunicaros a todos que ha llegado el momento. El momento de agradecer, agradecer, agradecer y pedir más. No hay miedo. No hay miedo. ¿Verdad? ¿Verdad, canaritos? Decidme que no hay miedo. Hemos convocado al cielo de los imposibles la realidad que permitía que en una perfecta red de sincronía universal todo quedase atrapado. Un compendio de eventos causales que forman causa, no casuales. Un canto infinito de un canario digital en bucle, en un bucle aleatorio interminable. Cantaban los canarios, cantaban, cantaban. el mar quebrantaban. ¡Ay, qué bonita me queda la vida! ¡Ay, qué cuánto me gusta vivir siendo yo! ¡Bendición de sentir! ¡Régalame la probabilidad en la cual! Bueno, es que no podemos hacer... A ver, a ver, si podemos igualar un poco la luz. Vosotros... ¿Por qué os ponéis los tres juntos siempre y ahora os habéis puesto encima del cuadro del infinito de la galaxia? ¿Dónde vas? ¿Quién es? ¿Antifaz se ha ido? ¿Dónde ha ido Antifaz? ¿Se ha ido fuera? ¿Os está llamando? ¿Os está llamando a correr? ¿Que se va a poner en el Palo Nuevo? ¿Que os está llamando? ¡Antifaz, no! ¡Ven, dilo para allá al Palo Nuevo! ¡Enséñaselo! ¡Que tú te has puesto Antifaz número tres! ¡Que te escapaste por la calle cinco o diez metros cuando tenías ocho días y luego... ¡Cuándo tenías seis meses! Con la ventana abierta decidiste quedarte, dijiste... ¡Fuera hay un infierno! ¡Vamos! 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 cantaba Malva, Piaba, cantaba Ganesa, cantaba Antifaz pero no se ponen en el juguete nuevo no se ponen en el juguete nuevo, bueno, el juguete nuevo es muy fácil pues con una camiseta ya lo veis el palito que me encontré, que le tenía puesto ahí antes a tranca de la mampara esto como pesa muy poquito, hombre, no se puede tirar de aquí cobrarse uno pero para ellos les vale terminar, intentar imitar una rama a merced del viento de su peso luego también es un portal, porque hay una energía desde la ventana por la que entra la luz, ellos están ahí, observan a la gente que pasa me he dado cuenta de que hay algunos vecinos que se quedan mirando cuando están cantando y están aquí en la ventana, porque no es muy común, los canarios son animales tropicales salvajes que suelen estar en jaulas cuando se crían en cautividad bueno, yo no he visto a nadie que los tenga sueltos pero me encantan como cantan ayyyyyy voladores voladores tu otra no eres imposible bueno, vais a poner en el juguete nuevo o cortamos el vídeo porque el vídeo era para echar un vistazo que recogidito está todo que hemos hecho una limpieza a fondo no, lo voy a subir a ver ¡Gracias! ¿Dónde va la malva? En la líder. Donde va la malva van todos. ¿Lo veis? Entonces tenemos que conseguir que la malva se ponga en el columpio nuevo. El columpio nuevo, si se han puesto aquí, les he visto dos. Yo creo que les ha gustado. Bueno, no sé con todo el que hay en el mundo. Espero que aguante. Bueno, la idea principal es que, como es el sitio en el que ellos se posan cómodamente, para que esté separado, bastante separado de la ventana y no caiga nada ahí. Y todo lo que caiga en el suelo para que no dejen mancha y eso, pues se caen los cartones. Aquí está hablando de trancar. Aquí también la he puesto. Esto también se suben aquí arriba y eso. Y este es el solarium. Esta casa no tiene comida, solo tiene la bañera y un poco de agua y un palo de semillas. Un reposanido que es donde duerme Ganesa, que le gusta dormir ahí. Y bueno, hay una noticia y es que yo le he comprado este nido exterior para Malva. Porque ahora hay dos machos y Malva. Y aunque uno de los machos es hijo de Malva, pues a lo mejor Ganesa este año la monta, ¿no? Y le he comprado este nido, le he puesto ahí el pelote y yo le había puesto un poco de pelote en el nido, pero ha puesto algo ella. Y es una buena señal porque está otra vez a gusto. Yo creo que a lo mejor tenemos otra vez polluelos dentro de poco. Vamos a ver cómo será, porque yo sé que no se va a dejar montar más de que... más de lo que tenga que montarse. ¿No os queréis poner en el palo? O macho, os podéis poner en el palo, hacer aquí la gracieta. Ya para el palo. ¿Qué? ¿Qué? Principio de incertidumbre, como está grabando en la cámara, no tenéis confianza. Precondición. ¿Veis el futuro? La angostura, no daría por ti ninguno. Ahí te lo juro. Perdóname, gracias, te amo. ¡Ay! ¿Qué quiere que aquí paloma? ¡Coco, rococo! El césate de los tiempos. No tenemos por qué sentir lamentos. Está todo bien, está todo mal, que más nos da, está todo como esté. Y al fin y al cabo, si tal que estáis, ya dais todo igual. ¡Cantar! ¡Cantar! Este tío gubernamental, tiene usted el futuro permisible. Sí, si es que es hasta que lo conozcáis, si ahí antes tampoco subíais. Es que es hasta que lo conozcáis. Yo le he visto antes al antifaz que está subido y le gusta mucho. Bueno, chicos. Si consigo que se acostumbren al nuevo columpio y os cuento otra poesía. Gracias. Gracias. Gracias.